¿Cómo vive un ex-Boca en Boca-River? A la distancia. Sí, bueno, es un partido yo creo que distinto, de donde, bueno, es el mejor clásico para mí, y bueno, pero ojalá pueda ganar Boca, porque he vivido dos años de los mejores de mi carrera ahí, y bueno, donde tengo los mejores recuerdos. Y bueno, de cara a este clásico, ojalá que Boca pueda hacer valer lo que es, que es el club más grande, y yo creo que, bueno, tiene jugadores importantes, donde con un poco de tranquilidad van a empezar a salir las cosas, como lo hizo muchos años, y bueno, ojalá que en este clásico le pueda ir bien. ¿Cómo está el Atlético de Madrid hoy? Está muy bien, yo creo que estamos cerca de conseguir lo que queremos, lo que habíamos hablado a principio de temporada, y bueno, solo faltan muy pocos partidos para poder quedar ahí a donde queremos. El equipo tiene mucha hambre, muchas ganas de conseguir cosas, y bueno, ya la final de la Copa del Rey la tenemos ahí, y bueno, ahora tenemos que conseguir determinar lo más arriba posible, quedan cinco partidos, y donde nosotros tenemos que terminar de la mejor manera.